Llega el último partido en el escartín. Con nuestra gente, con nuestro entorno, en nuestra casa. Porque en los momentos complicados es cuando más unidos debemos estar. Hacemos un llamamiento a toda la afición para que en este partido baje a animar a su deporte. Porque sin vosotros, sin ese apoyo que nos dais, no hubiéramos conseguido remontar algunos partidos que se nos habían puesto en contra demasiado pronto. Queremos conseguir la victoria este fin de semana para dar un golpe definitivo sobre la mesa en busca de la permanencia. También para poder dedicárselos a nuestros compañeros lesionados, porque ellos también nos apoyarán desde la grada. ¡Gracias! ¡Gracias! Por eso, desde el club han decidido poner para este último partido las entradas a dos euros. Solo te separa esta moneda. Puedes comprar tantas entradas como quieras a partir del miércoles en las oficinas del club. Te recuerdo que el horario es de 5 a 7 y media de la tarde. Vamos morado, los esperamos. Hasta el último segundo. Del último minuto. Del último partido. ¡Aupa Depor! Depor! ¡Suscríbete al canal!